Adelantar los relojes supone un ahorro de 300 millones de euros, de los cuales 90 corresponden al consumo de los hogares españoles. Lo dice un estudio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que además mantiene que los efectos son también positivos para el turismo, el ocio o incluso la salud. Algunos piensan lo contrario. Bueno, nosotros aquí, con el trabajo que tenemos, el que cambien la hora y descansemos una hora menos, yo no sé este estudio si será muy beneficioso para nosotros o qué. Y tampoco creo que se note tanto el ahorro energético que dicen, pero... La verdad que ahora muy bien, porque los días son más largos y tenemos mucho tiempo de hacer muchas cositas. El horario de verano comienza el último domingo de marzo y se mantiene hasta el último domingo de octubre, aunque se supone que estamos acostumbrados, porque lo repetimos cada primavera, en algunas ocasiones puede producir alteraciones en el sueño o cansancio. Pues regular, porque vamos a dormir una hora menos esta noche, pero tenemos el domingo para descansar, que no nos incorporamos a trabajar hasta el lunes. Dormir una horita menos, contra la madrugada y todo, no sienta muy bien, pero bueno, te vas adaptando. Y donde no alteran sus costumbres es en Tobarra. Esta localidad albaceteña retrasará un día el cambio horario. No están dispuestos a quitar ni un minuto a las 104 horas de su tradicional tamborrada de Semana Santa.